Hola chicas, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Bueno, pues hoy tendremos una receta bien sencillita, fácil, rápida, barata y sabrosa. Que son, es coliflor rellena de queso. Para esto vamos a necesitar una coliflor, yo aquí tengo solamente una coliflor, lo que son seis huevos, no importa el color, el tamaño. Yo tengo así porque mis gallinitas, tengo una criolla, dos criollas y dos normalitas. Bueno, vamos a ocupar un queso, en esta ocasión yo voy a usar queso fresco, un pedacito de cebolla, un poco de orégano, sal. En esta ocasión voy a usar tomates de estos que ya están picaditos. Para esto es el, esto es para el caldillo, que voy a ocupar para las coliflores cuando ya estén capeadas. Voy a ponerle los tomates, la sal, el orégano y la cebolla. Y para empanizar las coles, las coliflor, voy a ocupar esta harina de trigo y el queso, lógico. El huevo lo vamos a batir a punto de turrón y vamos a empezar. Aquí ya tengo el agua con un poquitito de sal, si alcanzan a mirar ahí los colorcitos entre blanco y rosita. Bueno, ya mi agua está calientita, vamos a poner a coser la col. Esta la vamos a dejar que se cosa lo suficiente, chicas. Lo suficiente para que podamos, este, que esté flexible, que no quede durita esta. Ok, la vamos a dejar por un ratito y ahorita seguimos con el procedimiento. Aquí como pueden ver ya tengo la cebolla citronándose, ya molimé los polimentos y lo voy a poner aquí. Le vamos a poner tantita agua al vaso para enjuagarlo. Ahí está, ese va a ser nuestro caldillo. Y aquí ya tengo la harina en el plato, el quesito cortado y el huevo a punto de turrón también. Nuestra col ya está cocidita. Voy a tratar de hacerlo con una mano chica. Ok. Y no puedo, les voy a voltear la cámara, chicas. No, no, no. Mejor les voy a voltear la cámara. Con una mano. No, sí, pere, no, sí, pere. Bueno, chicas, aquí está. Vamos a hacer la tortita. Y la vamos a capiar. Aquí ya la tengo. Ya tiene el queso adentro. Agarramos la coliflor, le ponemos el quesito en medio. La vamos a apachurrar un poquito. Ahí está. Y así le vamos a hacer con todas. Ya huele rico el huevito. Le escurre un poquito el agua, chicas, para que pueda. Ahí está. Ya le vamos a ir dando vuelta. A las primeras para que no se nos vayan a quemar. Ya huele rico el huevito. ¡Suscríbete! Ahí está, chicas. Se las voy a ir poniendo para que las vayan mirando, ¿ok? Ahí está, sus tortitas. Sus tortitas de coliflor. Este platillo no lo hacía mi mamá. Yo lo voy a acompañar hoy con el caldillo y arroz blanco, que es el que me quedó de ayer. No lo voy a desperdiciar, chicas. Hoy vamos a comer arroz blanco otra vez. Ya vieron ayer cómo lo hice. Le quiero mandar saluditos a mi amiga Dalia Rodríguez, de allá de Anaheim. También le quiero mandar saluditos a mi amiga Mónica García, a Elena García. Que es la que me está ayudando ahorita a compartir mis videos, porque mi teléfono se descompuso, chicas. Así es de que ella es la que me está ayudando ahorita a compartir mis videitos. En Facebook, en mi página de Repostería Fácil con Marcela. Las que no me tengan, ahí se pueden agregar a mi grupito. Con mucho gusto. También le quiero mandar saludos a mi hermana Gabriela. Gracias por el apoyo, que siempre está compartiendo mis videos. Gabriela Vargas y también a Toto García, que también ya empezó a compartir mis videos. Ahí está, chicas. Ay, ya se trabó el Marc Anthony. Se quedó trabado. Ay, esa luz. Me muevo un poquito y se me va la luz. El resplandor de la ventana. De por sí como que el día está medio... Entre azul y buenas noches. Como que... Oleadito, como que nobladito. Bueno, ya el caldillo ya está, chicas. Ya le voy a apagar. Ahorita se los voy a enseñar. Y casi acabamos. Ya nada más nos falta... Dos. ¿Ven qué rápido es esto, chicas? Rapidísimo. No cocina la que no quiere, de verdad. Porque cocinar es un arte, claro que sí es un arte. Pero es facilísimo. Es rapidísimo. Y pues, claro, van a deleitar a la... A la familia, al esposo, a los hijos. A ustedes mismas, las que están solitas. Ya nos queda una nada más, chicas. Y acapamos. Acapamos con esto. Y el queso que me queda restante, se lo pongo al huevito, chicas. No sé si ustedes hagan eso. Pero mi madre siempre hacía eso. Y a mí me encanta. Hago... El último lo hago... Lo hago con este... Con todo el huevito que me queda. Y le pongo su... Le pongo su quesito. Todo el quesito. Vamos a secarle aquí. Ahí está, chicas. ¿Cuál desorden? ¿Cuál desorden? A ver, díganme. Nada. Aquí no ha pasado nada. Nata, nata, nata. Ahí están. Ahí están. Y así quedaron nuestras tortitas, chicas. ¿Ven? Ya nada más. Voy a ponerle un poquito de aceite para hacer mi última tortita. Ahí está, miren, chicas. Ya está ahí mi huevito mezclado con el quesito. Y... Lo vaciamos todito, todito. Ahí está, chicas. La tortita. Aquí ya está nuestro caldillo. Miren qué bonito. Y de una vez las vamos a ir poniendo al caldito. Para que se vaya derritiendo nuestro quesito. Esto es una ricura, chicas. Ricura, ricura. Y a la hora que van a consentir a la familia, ya nada más las calientan así. Y se van a quedar derretiditos. Así es, chicas. Así es, chicas. Ahí está. Ahí está mi tortita. No puedo hacerle así. Capaz que la tiro, chicas. Bueno, pues así más o menos quedó nuestro platillo de hoy. Ricas, sabrosas y deliciosas. Coliflores rellenas de queso. Espero que les haya gustado. Espero que se les haya antojado. Que lo traten. Si nunca la han comido, están deliciosas. Con su respectivo arrocito del color que ustedes quieran. Amarillo, verde, blanco, rojo. Espero que lo disfruten. Que lo traten, que lo hagan. Saluditos para todas, todas. Para Lolis Corona también le mando un saludito. Déjenme, tengo que agachar toda para que me puedan ver bien. Y quiero que traten, que me comenten. Que me digan si les gustó. Y nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Que Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Las quiero ver cocinar. Y bye bye.